primer vídeo del año 2018 así que antes de nada feliz año nuevo a todos y todas espero que hayáis pasado un feliz fin de año que hayáis disfrutado muchísimo con vuestros familiares y amigos y nada que comenzamos este año con mucha fuerza mucha ilusión con nuevas experiencias en mi caso en las cuales estoy deseando de poder disfrutar en el vídeo anterior que fue mi primer blog os pregunté si bueno pues si os apetecía que hiciese más y bueno como he visto que sí que os gustó y que me habéis pedido más pues para mí muchísimo mejor porque así puedo grabaros mucho más tranquila en momentos puntuales en los que me encuentre bien y os lo agradezco muchísimo estamos ya en la semana 35 de embarazo como están siendo estos últimos estos últimos días en la semana 35 sinceramente si os digo la verdad están siendo un poco raros he empezado el año como os he dicho con mucha ilusión pero encontrándome la verdad que bastante mal no sé si es que también el estrés de las navidades el preparar que llegó la habitación tuve que limpiar prepararnos es como que me pilló todo con muchísima energía con muchísimas ganas y ha sido pasar las fiestas y mi cuerpo ha hecho se ha desplomado ha dicho hasta aquí natalia ya no puedes más y he caído redonda y he estado unos días que no he podido de verdad levantarme del sofá estado de la cama al sofá del sofá a la cama sin poder hacer prácticamente casi nada vamos ni siquiera salir a la calle de hecho el día que he salido a la calle en cuanto he vuelto a casa me ha dado ganas de vomitar y no me ha sentado nada bien pero hoy ya me encuentro muchísimo mejor he descansado todo lo que mi cuerpo ha necesitado he dormido cuando mi cuerpo lo ha pedido sea la hora que sea así que hoy como he dicho me he levantado con muchísima más energía y pues por eso me he decidido a grabarnos el vídeo y empezar a hacer otro otro blog no os podéis imaginar los patadones que me está pegando últimamente leo parece que vaya a salir de la barriga en ocho meses os prometo que no he sido capaz de captar un solo minuto de movimiento o sea no paraba de moverse y escoger la cámara y paraba por fin la semana pasada pude grabar un trocito así que si queréis cotillear lo en mi perfil de instagram lo podéis ver la semana que viene tengo otra vez revisión en el hospital para ver cómo va el peso de leo bueno principalmente en este vídeo lo que quiero es enseñaros la habitación de leo aunque no está terminada todavía o sea está de momento lo básico y me falta todavía puedes recibir cositas de decoración cositas que todavía no tengo muy claro cómo comprarlo y bueno pues poco a poco tampoco me quiero agobiar en tenerlo ya todo ya sin tener claro claro cómo quiero dejar la habitación y venga vamos ya y así os enseño más cositas que tengo ya y os presento la habitación de leo bueno como veis ya os comenté en el vídeo anterior aquí tenemos el armario esquineros bastante grande súper amplio por dentro bueno como veis todavía no hay nada de decoración sólo la musaraña bueno hemos decidido comprar este tipo de cama es una cama convertible es bastante grande aquí pasará a dormir leo una vez que ya no quepa en el colecho directamente ya vendrá aquí y luego bueno pues me parece súper práctico porque luego se convierte en cama adulta o sea que también va a durar un montón de años como veis es bastante grande y en el trocito este que sobra ya os enseñaré cuando me llegue lo que he comprado he comprado una trenza así como de material de coralina súper suave en color blanco para rellenarlo y bueno pues que no sé que no se caiga y aparte pues queda muy bonito luego aquí en esta pared no quiero llenarla mucho porque bueno ya la habitación en sí es bastante grande entonces he pensado en poner su nombre de madera en un color verde turquesa que el turquesa me gusta mucho para dar ese toque de color a la habitación ya que es todo en colores blancos y grises y bueno todavía lo estoy pensando la lámpara todavía no me ha llegado las cortinas tengo que comprarlas y bueno aquí en esta pared voy a poner unos cuadros que los estoy viendo por aliexpress que son súper baratos y me encantan y bueno esta estantería como veis es una estantería lámpara mira la bombilla la he comprado en luz cálida así pues si tengo que venir por la noche no encender la luz led y enchufar esta lámpara y es una luz pues mucho más ambiental para para la noche estoy súper contenta con la habitación aparte de que creo que hemos hecho una muy buena elección porque es una habitación para toda la vida en realidad luego de la de la cama como os he dicho se convierte en cama adulta aparte sale también una mesita una pequeña estantería y el escritorio la mesita es esta la pequeña estantería sale de aquí aquí debajo está el somier grande toda esa tabla con esta forma ovalada es el escritorio que yo la perdí ovalada porque me encanta luego cómo queda el escritorio con esa forma el escritorio viene con unas patas cortitas para cuando quiera no sé si con 23 años la verdad es que no tengo ni idea cuándo se convertir en la habitación unas patas de madera y queda un escritorio así ovalado la tabla lisa con ese estilo así como vintage y luego cuando sea más mayor todavía pues son las mismas patas pero más largas para hacer el escritorio mucho más alto y poder aprovechar la misma madera así que estoy ya os digo estamos súper contentos con con la habitación los muebles los hemos comprado en una tienda que se llama muebles marisa de aquí de elche que nos dejaré también la página web en instagram por si queréis echarle un vistazo y os dejaré también el enlace del cesto de batman que me habéis preguntado un montón en el vídeo anterior la alfombra también es de lorena canals me encanta porque aparte de que la vamos a utilizar un montón se puede meter en la lavadora y eso es genial el balance en es de la tienda de muebles marisa también hoy comemos lentejitas de verdura que no se diga que no como hierro que aproveche chicas antes cuando era pequeña no me gustaban las lentejas me las comía siempre con manzana una vez que ya estaban las lentejas hechas en el plato me cogía una manzana la pelaba me la partía en trocitos dentro de las lentejas y estaba buenísima de hecho me sigue gustando lo que pasa que ya sé que me gustan las lentejas y me las puedo comer las puedo comer sin hacer mezcla pero vamos que si le echo la manzana me la como igualmente mientras como que por cierto hoy como sola stefan está a tope de trabajo y come fuera y no sé cuándo llegará he pasado todo el montaje de la habitación al ordenador a ver cuánto dura el vídeo y bueno depende de cómo esté de largo os grabaré más cositas o ya lo dejo para el próximo vídeo tengo pendiente por enseñaros el carro la bañera qué haces javi montando la barbacoa sí la barbacoa montando la bañera de leo pensaba que era la barbacoa me has engañado el colecho saquitos que os quiero enseñar que he comprado por cierto el jersey este que llevo que seguro que me vais a preguntar porque es anchito así para la barriguita es de de seine que bueno ya sabéis que me encanta seine y es una talla s o xs no me acuerdo lo miraré y os lo dejaré en la descripción del vídeo que por cierto me han enviado tres cositas que me voy a aprovechar y después de comer os lo voy a enseñar así rapidito y me ha llegado de amazon esta mañana que me he comprado este aceite todavía no lo he abierto o sea que no lo he visto todavía a ver instrucciones de masaje es un aceite para el masaje perineal este que hay que hacer a partir de la semana 34 de embarazo que todavía no había empezado y quiero empezar a hacérmelo ya y es este de huileda o hueleda la verdad es que no sé cómo se cómo se pronuncia estuve mirando por internet y bueno he visto que es uno de los que más se vende en amazon tenía muy buenos comentarios así que bueno pues este es el que me he comprado os dejaré también el enlace ya sabéis que el masaje perineal es algo que recomiendan para pues para preparar la zona para la hora del parto que tenga más flexibilidad y bueno pues todo lo que sea intentar prevenir que todo el parto vaya mejor y que te tengan que hacer el cortecito este pues mucho mejor yo lo voy a intentar así que bueno es un aceite natural formulado para condicionar la piel antes del parto ayuda a mejorar su elasticidad tiene aceite de almendra dulce germen de trigo y otros aceites esenciales que hacen que sea ideal para la zona perineal os enseño las tres cositas como os he dicho que me han llegado de seis bueno empiezo por el jersey que llevo puesto en en este vídeo esta es una talla s con encaje aquí en el cuello en color borgoña la manga es así como de murciélago y bueno el tallaje como veis pues es bastante bastante grande y la tela es elástica voy a enseñar una chaqueta que o te gusta o no te gusta pero a mí me encanta y es esta es una chaqueta así como de como de cuero es cortita pero luego tiene este pelo en las mangas y en el cuello es como veis es una chaqueta bastante cortita que ahora pues no me la puedo abrochar con la barriga pero no descarto ponérmela cuando haga buen tiempo así desabrochada y por último otro jersey que estoy segura de que este sí que os va a gustar más es un jersey bastante anchito también en color negro y lleva este detalle en color amarillo me habéis preguntado también mucho que crema estoy utilizando para la barriga para el pecho para evitar que salgan las estrías yo empecé utilizando la crema de nivea los dos primeros meses pero es una crema pues que es súper pastosa es muy espesa hay que estar media hora para que se reabsorba a ir estregando y yo soy súper perezosa para eso y al final hay veces que no me la ponía por no estar repartiendo me la crema así que al final decidí comprarme un aceite estuve mirando y bueno me decidí por comprar el día hoy me compré primero un pequeñito que bueno ya lo comenté en un vídeo anterior y me encantó y he vuelto a comprar el mismo en formato grande me lo pongo todas las noches antes de ir a la cama y por la mañana cuando me acuerdo la verdad es que cuando no falles por la noche todas todas las noches me lo pongo con muy poquito tiene suficiente para repartir por toda la barriga y en el pecho y por ahora la verdad es que no me ha salido ninguna estría no quiere decir que no vayan a salir todavía falta un mes por crecer la barriga pueden salir incluso después del embarazo me habéis dicho algunas mamás en fin por ahora no me ha salido nada así que por ahora yo estoy contenta con este aceite entiendo también que tendrá que ver la calidad de la piel de cada persona pero bueno ya os digo que por ahora genial bueno voy a cortar el vídeo aquí porque no quiero que se haga súper largo y extenso y para el próximo blog o clavo más cositas quiero que sepáis que aunque vaya a incluir esta nueva sección en mi canal de los blogs hablando de leo de la maternidad del embarazo en fin pues todo esto no es mi intención dejar de lado hacer todos los demás vídeos que he estado grabando hasta ahora de hecho los voy a seguir haciendo pero es verdad pues que para grabar un tutorial de maquillaje necesito levantarme con mucha energía necesito pues tener esas ganas de poder dedicarle las 5, 6 o 7 horas que lleva a hacer un vídeo de un tutorial de maquillaje que aunque luego sean pues 5 minutos de vídeo tardo en grabarlo 3 o 4 horas más 3 o 4 horas incluso hay veces que 5 o 6 de edición entonces bueno necesito mucho más tiempo necesito estar mucho tiempo encontrándome bien y como últimamente no me encuentro así pues para no grabaros nada pues prefiero haceros estos blogs que me resultan como ya os he dicho pues mucho más ligero de hacerlo y no tengo que prepararme nada pero que seguiré haciendo de hecho para la semana que viene quiero haceros un tutorial de maquillaje así que a ver si de aquí al miércoles que viene hay algún día que me levante con esa fuerza para grabaros el tutorial si no pues no os preocupéis que yo ya veré que vídeo os grabo o de productos nuevos de maquillaje de lo que sea que no va a ser todo blogs y bueno que creo que ya está que estoy muy contenta que estoy muy feliz espero que vosotros también y nada que muchísimas gracias por verme un día más que os mando muchos besitos a todos y todas y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y